Hola, en este video les voy a enseñar a como tocar la canción Paz y amor de la serie Cine Universe Esta canción es muy buena, en lo personal es una de mis favoritas de la serie Y tiene una intro, un par de acordes Y pues, bueno Vamos a hacer la intro La intro, cuando ellos empiezan a hablar, es una escala Es la escala de Do Mayor Entonces, ¿cómo hacemos la escala de Do Mayor? Tocamos la tercera cuerda al aire Tercera cuerda al aire Después, con el dedo dos, tocamos el segundo traste de la tercera cuerda Luego, tocamos la segunda cuerda al aire Con el dedo uno en el traste uno de la segunda cuerda Con el dedo tres en el traste tres de la segunda cuerda Luego, tocamos la primera al aire Después, con el dedo dos en el traste dos de la primera cuerda Con el dedo tres en el traste tres de la primera cuerda entonces eso nos quedaría así así es como empieza bueno, esa es la escala una vez tengamos eso, ya pasamos a los acordes necesitamos el acorde de do mayor que lo hacemos colocando el dedo 3 en el traste 3 de la primera cuerda luego un do menor aumentado séptima que lo hacemos con el dedo 2 en el traste 2 de la primera cuerda luego un do séptima mayor que lo hacemos con el dedo 1 en el traste 1 de la primera cuerda después utilizamos un fa mayor que lo hacemos colocando el dedo 1 en el traste 1 de la segunda cuerda y el dedo 2 en el traste 2 de la cuarta cuerda fa mayor y aquí vamos a utilizar por último un fa séptima que lo que hacemos es colocar una cejilla en el traste 5 y con el dedo 2 lo ponemos en el traste 6 de la primera cuerda listo, entonces eso serían los primeros 5 acordes entonces, todo eso sería sonaría así y esa es la parte cuando empiezan a hablar en fin y ahora ahora vamos a cambiar o sea, el primer rasgueo es solo hacia abajo solo rasgueo hacia abajo luego cuando terminamos en el fa séptima vamos a cambiar de rasgueo el rasgueo aquí va a ser muy diferente y aquí la sucesión de acordes va a ser va a cambiar aquí sería do menor aumentado a do séptima que es con el traste con el dedo 2 en el traste 2 de la primera cuerda y do séptima y do séptima que es con el traste con el dedo 1 en el traste 1 de la primera cuerda y luego vienen dos nuevos acordes que es el sol séptima con sus 4 que se hace colocando el dedo 1 en el traste 1 de la segunda cuerda el dedo 2 en el traste 2 de la tercera cuerda y con el dedo 3 en el traste 3 de la primera cuerda ese es el sol séptima sus 4 y ahora si viene un sol séptima normal que lo único que hacemos es cambiar de posición el dedo 3 y lo ponemos en el traste 2 de la primera cuerda de la segunda de la primera cuerda listo entonces ese pedacito de la canción o sea, iría así entonces el rasgueo aquí es hacia abajo o sea, rasgueo hacia abajo cuerda 1 cuerda 2 cambio de acorde y rasgueo rasgueo hacia abajo cuerda 1 cuerda 2 cambio de acorde hacia abajo o sea, entonces si estamos en el acorde de do menor aumentado séptima lo rasgueamos hacia abajo y en ese mismo acorde tocamos la cuerda 1 y la cuerda 2 y luego cambiamos de acorde y rasgueamos hacia abajo el siguiente acorde luego cambiamos de acorde al sol séptima sus 4 lo rasgueamos hacia abajo cuerda 1 cuerda 2 y cambiamos de acorde y nos guiamos hacia abajo y ese el sol séptima sus 4 y el sol séptima normal se repite dos veces y después ahí volvemos nuevamente al do mayor a los primeros 5 acordes que vimos o sea, do mayor do menor aumentado séptima do séptima do mayor do séptima por último y ahora aquí vamos a ahora ya no tocamos el do menor aumentado séptima sino que tocamos un do mayor y va a aparecer un nuevo acorde que es el la mayor que solo lo vamos a utilizar para esta parte entonces eso sería así el rasgueo de hace rato entonces ese es el reggao que les digo do tocan el acorde hacia abajo mantienen el acorde y tocan la primera y la segunda la segunda cuerda cambian de acorde hacia abajo luego cambian nuevamente de acorde primera y segunda y cambio de acorde hacia abajo y eso sería toda la intro hasta donde terminan de hablar en la canción entonces todo esto sería así con la canción y Amén. 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 Y ahí empezaría ya la canción como tal. Y ahí vamos a cambiar el rasgueo o si quieren pueden seguir haciendo rasgueo, pero en lo personal Ahora me gusta más cambiar el reggae y hacerlo hacia abajo. Abajo, abajo, arriba, arriba, abajo. Abajo, abajo, arriba, arriba, abajo. Abajo, abajo, arriba, arriba y abajo. Abajo, abajo, arriba, arriba y abajo. Entonces la canción diría. Vamos a cantarlo así. La letra es la clave aquí. Si suena fácil, si suena fácil. Sólo repítelo así. Vida, muerte, amor, nacer. Vida, muerte, amor, nacer. Y luego mi, mi fa, mi, mi fa, mi sigla. Igre, así amor en la tierra. Bueno entonces en esa parte cuando entra la letra de la canción solo tenemos una sucesión de cuatro acordes que sería el sol 7 más sus 4 que les dije que era con el dedo 1 en el traste 1 de la segunda cuerda el dedo 2 en el traste 2 de la tercera cuerda y el dedo 3 en el traste 3 de la primera cuerda ese sería 1 ese sería el primer acorde para la sucesión de la letra cuando entramos a la letra de la canción luego el sol séptima que lo único que hacemos es correr el dedo 3 al traste 2 de la primera cuerda ahí utilizamos el el do menor aumentado séptima que sería el tercer acorde y por último un la menor que lo hacemos con el dedo 2 en el traste 2 de la cuarta cuerda y la canción o sea, la canción hasta el final lleva esos cuatro acordes solo hay un momento en el que cuando empieza a cantar pérido que nos mantenemos en el acorde nos mantenemos en el acorde de do menor aumentado séptima o sea, cuando empieza a cantar pérido porque aquí estamos aquí que puedo hacer yo y aquí estamos aquí que puedo hacer yo ahí cuando terminemos en el do menor aumentado séptima que es colocando el dedo 2 en el traste 2 todos podemos temer la menor y no hay a donde correr y no hay a donde correr no hay a donde correr no hay a donde correr sol séptima y luego un do menor aumentado séptima y yo también ya lo estoy fa mayor y con no estar así sol séptima y no estar atrapada aquí y luego volvemos a los mismos acordes del principio Vida, muerte, amor, nace Vida, muerte, amor, nace Vida, muerte, amor, nace Y paz y amor en la tierra Habrá algo más valioso Habrá algo más valioso Habrá algo más valioso que paz y amor en la tierra y esa es toda la canción terminamos con un un do aumentado do mayor aumentado a novena que lo único que deseamos es colocar el dedo 1 en el traste 5 y arrasgar las cuerdas y ya y eso es todo espero que les haya gustado el video